vamos a entrar en materia de lo que todos quieren saber hay dos cosas que están sonando en las redes vamos a ver el trompón que le dieron al coronel en san francisco de macorri con el lío claro tú no viste ese vídeo no tiene que actualizar tú tienes que actualizar tú tienes que actualizar hubo una huelga en san francisco de macorri y hubo un ciudadano que se llenó de ira y le dio no uno dos trompones le dio uno para que caiga y otro para que no se vuelva a un coronel en san francisco de macorri no eso fue una huelga que había en la calle eso no tiene que ver nada eso es la única noticia que opaca en las redes al lío que tiene el señor berroa con el señor claudio jiménez por unos chelitos que rinden ok vamos a ver quiénes son estos dos estos dos fulanos bueno en el ambiente de baloncetos son figuras muy conocidas el veterano árbitro fiba dominicano ese que está ahí en la pantalla de nuestra transmisión en facebook ese se llama jose berroa jose berroa si ese es el árbitro jose berroa clasificado pero es avalado fiba o sea es un árbitro internacional de los mejores del país ok y donde él ha participado donde ha pitado bueno mira donde pita su condición de árbitro fiba si es simplemente árbitro élite o sea él participa en los torneos ve hacia arriba ok dígase torneo superior de santiago torneo superior distrito nacional liga nacional de balonceto torneo de la vega de la romana ve hacia arriba o sea lo mejor el torneo tú no vas a ver a él pitando en el hoyo al menos que él tenga una deficiencia económica y quiere buscar esos chelitos ok o sea estaría a su disposición qué pasa en la parte de árbitro porque es una persona bien preparada delante de la sociedad también es abogado también es doctor en leyes ok resulta que hay un acontecimiento lo que está pasando es lo siguiente vamos a entrar en materia hay una deuda de 178 mil pesos que es 178 mil pesos que dice el señor jose berroa que el señor claudio jiménez le lea deuda porque ese es claudio jiménez claudio jiménez que conste que esa esas letras que tiene esa foto no la hicimos nosotros eso es una imagen que envió el mismo señor jose berroa a un grupo de whatsapp y me la filtraron a mí ok o sea que eso es una propaganda que él está haciendo por eso yo me atrevo a hacerlo público porque me imagino que si él envía esa esa imagen es para que todo el mundo sepa y lo envió se lo envió lo hizo público literalmente yo tengo la nota de voz usted no me usted no me dejó porque usted dice que es algo confidencial muy fuerte no pero lo que él dice verdad lo que la nota de voz bueno es ilegal si lo ponemos sin autorización de la persona que la que la que la hizo pero no puede debajo ahí que yo me hago responsable y no bueno pues perfecto entonces hago resumen mira en la red de que el resumo de que lo que se está tratando de que dieron cuarto y más 178 mil que estaba no yo era dice claramente de ser un sinvergüenza charla y ladronazo así en la nota de voz así mismo lo dice hay que bueno sucede que el señor claudio jiménez fue empleado durante varios años de el gimnasio ok todo el mundo sabe en el ambiente balonceto que golgin tiene una buena liga y le paga a los árbitros por nómina tiene varios árbitros nombrados que venga y le pagan por nómina que venga que venga a pagar los chelitos resulta resulta y acontece ay si perdón pero nada lo entramos buscamos negociaciones resulta y acontece que el caballero fue cancelado de la fila de dichos de gimnasio ok pero no le estaban ofreciendo el dinero que él consideraba o que la la el ministerio de trabajo decía que le correspondía que las prestaciones por sus prestaciones laborales exactamente ok ok un amigo íntimo de él por compañero de arbitraje de muchos muchos años son dos veteranos árbitros accedió a dirigirle como abogado defensor para ese caso mamás mamás resulta que el trato entre ellos fue de un 30% me dice que es lo que se estila exactamente de las ganancias de la demanda si si el 30% según José Berroa son 178 mil pesos significa que al señor Claudio Jiménez se le entregó una moña 600 mil y tanto así no mínimo que pasa al momento que se le entrega el dinero al señor Claudio él emprende la huida y no le da la cara a José Berroa dice él dice José Berroa dice José Berroa resulta que para colmo también como la mayoría de los árbitros del colegio dominicano también son militares ok José Berroa se dirige a la marina y en la marina eso lo dice la nota de voz eh ok en la marina casi poniendo el señor Claudio le dice que le va a entregar 40 mil pesos y José Berroa negado dice que 40 mil no se parecen en nada a 178 y dice rotundamente que no hay una pequeña diferencia claro él o si no nada dice que él hizo su trabajo él hizo su trabajo y como es su trabajo necesita su pago claro ¿en qué terminará esto? bueno lo primero es que también para agregar el caballero Claudio Jiménez está suspendido de hace ya 4 meses del colegio dominicano de árbitro por presuntos pequeños porque son pequeños delante de este extravíos de unos dineritos que hay por ahí al parecer óyeme el caballero no es muy muy leal al dinero bueno vamos a ver eso es lo que él dice lo que él dice claro un video con su el agente la avión los